Esta vez te pido que prestes mucha atención, pues te traigo el caso más impresionante en todo el mundo. Pues ha sido grabada la Virgen María, la Madre de Jesús, caminando por las calles de la India. Vamos allá. Se han dado a conocer videos que están circulando por todo el mundo, en donde aseguran que la Virgen María, la Madre de Dios, ha sido vista caminando por las calles de la India. Vamos a empezar por el primero. Mira a esta mujer, camina por las calles y todos están atónitos ante su presencia. Todo el mundo está sacando su celular para grabarle, incluso todo el mundo se acerca para preguntarle de dónde es. Esta mujer no responde y sigue caminando. Mira esto. Los presentes que estuvieron en ese momento afirman que tenía una mirada de paz y que no hablaba. Sin embargo, hay un par de videos que te voy a mostrar más adelante, donde esta mujer habla, pues su nombre le pregunta que si tiene hambre. Y ella responde, no tengo hambre. Son muchas preguntas, hermano. ¿Por qué le dijo hermano? En realidad esta mujer es la Madre de Dios o es una mujer que se parece mucho. Vamos a ver el siguiente video. Quiero que prestes mucha atención a su vestimenta, a su mirada. Es igual y tiene las mismas facciones que la Virgen María. Al menos la imagen que nos han hecho creer. Aquí te pongo una imagen de la Virgen para que notes la semejanza. Lo que causó conmoción es que esta mujer no es nada parecida a todas las personas que aparecen allí, pues sus rasgos físicos no coinciden con los del lugar, con los de ese país. Mira eso. Diversas personas grabaron a esta mujer en diferentes partes, caminando. Incluso en el video que estás viendo ahora, se encuentra como bailando. Mira esto. ¿Será que esta aparición nos viene a advertir sobre sucesos que van a ocurrir? ¿O será que esta aparición viene a salvar a la humanidad? ¿Será que esta mujer en realidad es la Madre de Dios o solamente es una mujer disfrazada? Dime tu respuesta por favor en la caja de comentarios. Si te ha gustado este video no olvides dejar tu pulgar arriba y compartirlo. Ya me conoces, mi nombre es Santo Moret y bienvenido seas a la nueva era del fenómeno paranormal. Buenas noches.